La acometida es el punto de unión entre el sistema de distribución o la línea de prensamblado. En el cable de prensamblado o cable de distribución, donde se va a conectar un morceto porta fusible, dicho fusible denominado Neo-Set por lo general, el fusible no tiene que ser mayor a 63 A. Esta instalación es para uso domiciliario o residencial. La acometida se clasifica en dos clases, en clase 1 y en clase 2. En la clase 1 la caja de medidor y el caño de bajada de suministro es metálico. Para este caso requiere de poner una jabalina. Con cable de 10 milímetros de color verde y amarillo. La acometida de clase 2 no lleva puesta a tierra. Donde el caño de bajada es metálico y está aislado en PVC, tanto por dentro como por fuera. Que ingresa a la caja de PVC, entonces no requiere de puesta a tierra. De la salida del medidor se toma una distancia no mayor a 2 metros para poner el tablero principal. Que contiene la protección termomagnética. El tablero tiene que ser de plástico y de clase 2 de aislación. Tiene que cumplir con las normas o con la condición IP 549 para uso exterior y IP 41 para uso interior. En este diagrama lo que estamos viendo, en la parte superior tenemos la red de distribución o el cable ensamblado. Donde se conecta el fusible, en este caso habíamos dicho que el fusible no tendría que ser mayor a 63 amperes. Se conecta el fusible y desde el fusible hacia abajo se conecta al medidor. Del medidor se conecta al tablero principal. En el primer ejemplo que vamos a ver, en este caso es un tablero principal, donde deriva a los consumos. En este caso se puede dar o puede pasar que la instalación eléctrica de la vivienda esté sobre la vereda municipal y no tenga espacio. Entonces tiene un solo tablero donde es principal general. En el caso 2 tenemos el fusible que conecta a la red y aguas abajo se conecta al medidor. Del medidor ingresa al tablero principal y del principal se deriva al tablero seccional. Este es otro caso. En este caso tenemos un principal y un seccional. ¿Qué quiere decir o qué pudo haber pasado acá? Puede pasar de que esta vivienda tenga espacio donde alojar un tablero principal. Sabemos que el tablero seccional se encuentra dentro de la vivienda. A diferencia del otro caso no tenía el seccional. Habría que ver el motivo, pero ya pusimos un ejemplo. Tenemos la línea punteada que es la que separa la acometida. Del lado de la red es responsabilidad de la distribuidora. Del lado del usuario es responsabilidad del instalador. Entonces, acá tenemos dos jabalinas. Del lado de la distribuidora tenemos una jabalina, una puesta a tierra. En este caso es una puesta a tierra de servicio. Del lado del usuario es responsabilidad de poner dicha protección. La puesta a tierra del lado de la distribuidora se va a poner siempre y cuando cumpla con la condición de clase 1. Habíamos dicho que para poner jabalina en un medidor tenía que ser de metal, el nicho y el caño metálico. Caso contrario no hacía falta poner. El electricista debe realizar la medición y la certificación. Lo que tenemos acá es el esquema de conexión del lado de la distribuidora. Según las resoluciones y normativas vigente para nuevos suministros o para nuevos suministros que se encuentren en proceso de aprobación. Se requiere para la instalación de nuevos suministros una termomagnética principal y un diferencial. En el caso del tablero seccional se regirá por las normas vigentes de cada municipio o en caso que no tuviera por la normativa AEA. En la última imagen que vamos a ver nos muestra las acometidas al tablero principal que actualmente están vigente, que están en proceso de cambio. Ese proceso de cambio puede durar años. Música 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 Música